Pon en marcha lo que aprendas hoy con Printful. Crea tu propia marca de ropa y accesorios. Vende productos personalizados, sin tarifas de suscripción y sin stock. Nosotros nos encargamos de imprimir y enviar con tu marca. Visita printful.com barra Redcast y descubre todo lo que puedes vender con un 20% de descuento por venir desde Redcast. Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Adrián Díaz de SedeEnChina.com Un emprendedor que un día se lió la manta a la cabeza y se fue a China a coordinar operaciones de compra e importación desde allí. Todo empezó por necesidad e interés propio y después se convirtió en un servicio para terceros. Adrián se dio cuenta del potencial que había en China, especialmente por las dificultades que él mismo vivió a la hora de comprar productos allí. Así que donde otros solo veían dificultades, él vio una oportunidad y se lanzó. Hoy tiene su propia consultora para ayudar a otros en este proceso y además es podcaster en Lejano Este donde comparte su experiencia y consejos para quien quiera seguir sus pasos. Por eso hablamos con Adrián para descubrir oportunidades de negocio en China, aprender qué debemos tener en cuenta, hablar de las ventajas, dificultades y así poder valorar diferentes opciones y sobre todo conocer el mercado del Lejano Este. Así que nada, saludo ya a mi invitado. Muchísimas gracias Adrián por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Encantado. Pues muy bien, si te parece Adrián, cuéntanos un poquito quién eres porque es una historia curiosa, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que a cualquiera no se le ocurre liarse la manta a la cabeza e irse a China a hacer negocio. Entonces, cuéntanos un poquito esa trayectoria tuya y cómo acabaste allí. Pues mira, yo era un emprendedor español, de hecho tenía mi empresa en Madrid y bueno, me dedicaba a importar todo tipo de productos exóticos, le llamábamos en aquel momento, eran productos del sureste asiático, de África y de Latinoamérica y de la mayoría de países de los que yo importaba no había demasiados problemas, podía comprar incluso unidades sueltas. El único país que me daba problema realmente era China, ¿no? Que cuando me gustaba un producto en muchas ocasiones o bien me pedían un contenedor completo, algo inviable para mi tamaño en aquel momento, o bien me pedían unas cantidades igualmente inasumibles. Y esa fue un poquito la semilla de por qué me fui para allí, ¿no? Yo dije, esto no puede ser, no puede ser que el 99% del mundo me permita comprar en las cantidades que yo quiero y haya un único lugar que sea conflictivo, ¿no? Y cuando hablaba con otros empresarios en España, todo el mundo coincidíamos en eso. Es el lugar donde cuesta más comprar, ¿no? Es el lugar donde te ponen más problemas. Entonces lo que hice fue, me fui yo directamente para allí en lugar de tratar con algún intermediario y como hacía, por ejemplo, en Indonesia, en Filipinas, en Brasil e intentar yo desde allí negociar con los fabricantes que me permitieran empezar porque al final muchas veces un negocio es eso, ¿no? Que no matemos a la criatura antes de que nazca porque si la dejamos crecer un poquito sí que después podemos, o al menos es parte de nuestra capacidad de negociación o de nuestros argumentos, decirle al fabricante si me dejas crecer, creceremos juntos, ¿no? Y cuando llegué a China me di cuenta que pues que era con sus salvedades que era igual que cualquier otro país del mundo en ese concepto, ¿no? En el concepto de si yo estoy ahí puedo organizar para comprar las cantidades que necesito. Entonces me di cuenta que había otros empresarios con las mismas necesidades en el trayecto de decirle a todo el mundo porque yo me volví, organicé todo, lo vendí todo, me deshice de todo ya pensando en irme para allá y en ese impas cuando yo le explicaba a todo el mundo por qué me iba muchos otros empresarios me decían pues si vas a estar allí a mí me pasa lo mismo ayúdame pues si vas a estar allí yo tengo un proveedor ya con el que estoy trabajando pero tengo estas dificultades y se fue repitiendo un patrón que dije cuidado a lo mejor me estoy equivocando y mi negocio inicial no es la oportunidad sino esto otro que me está apareciendo aquí, ¿no? Entonces me dediqué fui dejando a mi empresa de lado y me dediqué a representar a otros empresarios que tenían dificultades en China y básicamente esa es la historia de por qué llegué allí y por qué me quedé. Vale, es muy curioso eso, ¿no? El hecho de que te has ido encontrando o te has encontrado la oportunidad pero también es verdad que te la has currado porque a cualquiera no se le ocurre irse a China me hizo bueno yo me pongo a pensar cuando llegas allá la primera vez que aterrizas allá en China ¿cómo fue ese momento, no? porque te vas a una capital fuera y primero hasta que te haces digamos que te cuesta un poquito, ¿no? y eso que hablas muchas veces el idioma ya sea castellano ya sea inglés pero yo me imagino que en China no será tan fácil. Pues no lo fue porque además yo no conocía prácticamente nada yo hice un viaje como decía un viaje inicial para explorar si yo sería capaz de vivir allí pero fue prácticamente un viaje turístico y cuando dije bueno, sí, puedo me volví para casa como te decía me deshice de todo pero después cuando ya elegí el destino en el que iba a vivir yo elegí una ciudad donde no conocía absolutamente nada Guangzhou Cantón quizá el público lo conoce por la feria de Cantón justamente lo elegí por esa feria porque yo mi plan inicial no era irme ahí mi plan inicial era irme a una ciudad pequeñita que era donde encontraba el producto que yo buscaba para mi empresa inicial pero en el momento en que ya el objetivo era representar a otros empresarios intenté buscar el lugar donde pudiera dar mejor servicio y por culpa de la feria de Cantón elegí Cantón entonces claro era un lugar que ni siquiera había visitado en mi primer viaje que no tenía contactos que internet no era como ahora no reservaba tus hoteles tan fácilmente por internet y yo llegué ahí con una maleta y sin absolutamente nada hasta el punto que llegué al aparcamiento del aeropuerto y le dije a un taxista llévame a un hotel no le dije llévame al hotel tal porque no tenía hotel entonces le dije llévame a un hotel y el hombre pues me llevó a la zona donde vivía él que era una zona pues vamos a decir de barrio obrero en lugar de ser el barrio expat común donde se juntan todos los ejecutivos o todos los expatriados etcétera y eso paradójicamente creo que ha sido un punto de inflexión en mi vida y en mi carrera si podemos decir así porque me tiré unos cuantos meses sin hablar con un extranjero yo estaba en el barrio obrero donde solo había chinos de hecho digamos yo pensaba durante unos meses que ahí no había nadie más que yo iluso de mí pensaba que era el único que estaba por ahí y claro empecé a crecer con chinos empecé a hablar mis primeras palabras de chino porque no había más decías tú si hablas el idioma no no nadie hablaba inglés ni una sola palabra ni el taxista para decirle llévame a un hotel ya no intenté precisamente decirle llévame a un hotel internacional o un hotel digamos una cadena internacional porque era imposible la comunicación entonces llevame a un hotel era dormir dormir algún sitio para dormir entonces claro eso esa dificultad añadida que yo me busque me generó una serie de ventajas y fue que la primera vez que llegué al barrio de los extranjeros y hice anda hay más como yo de repente lo que me di cuenta es que todos los extranjeros iban en manadas donde como siempre digo uno pide en la barra y los demás le dicen a ese lo que quieren porque solo uno habla chino que muchas veces nos quejamos de los extranjeros en nuestro país pero nosotros replicamos ese gueto en destino yo en cambio era autosuficiente con unas semanas en el país y eso para mí fue una gran ventaja aparte pues mis primeros amigos fueron chinos ya cuando conocí al grupo de españoles vamos a decir yo estaba completamente desconectado yo tenía mi grupo de amigos y yo seguí con mi grupo de amigos por mi cuenta y eso de alguna manera condicionó toda mi llegada a China no me quedé en esa ciudad empecé a moverme por el interior porque era donde me llevaban los chinos mis amigos donde me llevaban a casa de sus padres a pasar el año nuevo chino a lugares del interior que yo decía bueno yo me he venido a yo siempre explico una cosa que es que el comercio es algo muy simple entre comillas lo que hacía Marco Polo era coger la seda desde un lugar donde hay mucha y vale poco y llevarla a un lugar donde hay poco y vale mucho algo súper simple pero muchas veces se nos olvida volver a la base a veces nos ayuda nos ayuda a entender lo que hacemos y yo hice lo mismo con mi cuerpo yo cogí en España había muchos adrianes y valíamos poco y me fui a un lugar donde había pocos como yo y valíamos mucho pero de repente cuando llegué allí y me encontré una marabunta de españoles dije no me he venido a 12.000 kilómetros a competir con los mismos que compito en Madrid o en Barcelona entonces dije yo me quiero ir más adentro me quiero ir al interior y quiero y quiero ser más especial entre comillas no quiero dar servicio a mis clientes donde nadie lo da donde soy único y por ahí también crecí en el interior de China algo que es una experiencia completamente única para un extranjero hoy en día ya hay extranjeros incluso no en el interior sino en ciudades grandes ciudades del interior porque van allí a enseñar inglés o a enseñar español pero en aquella época salirte de Beijing Guangzhou Shanghai eras una especie rarísima y así continúe y cómo sales de ahí y te empiezas a abrir un hueco porque no había recelos este español viene aquí no sé no sabemos muy bien qué quiere yo qué sé no sé yo me lo imagino allá tú solo con todo chinos no sé cómo empiezas sin hablar su idioma claro a veces muchas veces de hecho mi podcast va mucho de eso de dar otra visión política sobre China a veces se nos olvida la dictadura comunista a veces se nos olvida que es el pueblo más emprendedor que existe el pueblo más individualista que existe y en el momento en el que te ven ellos no ven a un tipo perdido ni se preguntan qué viene a hacer aquí ellos ven una oportunidad ellos ven una puerta con el exterior una posibilidad de vender desde su fábrica entonces es cierto que no es la China que nos encontramos hoy donde tampoco es que hable mucha gente inglés pero comparado con hace 15 años todo el mundo habla inglés vamos a decir porque en aquella época yo siempre lo decía es que la gente no hablaba ni chino es que yo no me entendía cuando yo empecé a hablar chino yo no me entendía con los chinos por culpa de su chino no por el mío entonces te ibas al interior el tuyo era mejor no era más académico sí sí por supuesto por supuesto y en según qué regiones infinitamente mejor porque hay lugares donde no hablan ni una palabra de mandarín cuando estoy resumiendo chino me refiero a mandarín y claro te decía ellos veían una oportunidad en mí yo era especial haciendo ese tipo de negocios y nadie había llegado tampoco entre comillas habría turistas que habrían llegado alguna vez en algunos lugares me decían eres el primer extranjero que vemos en algunos lugares te tocan para ver que eres de verdad se para todo el mundo a hacer fotos contigo entonces te decía los chinos continuamente están buscando la oportunidad para crecer para hacer negocios y yo me encontré te decía antes ahora hay más gente que habla inglés parece más sencillo pero antes los que estábamos ahí éramos tan especiales que eso te lo facilitaba todo porque el único de la ciudad que hablaba inglés te cogía te apadrinaba y te llevaba a todos los lados te enseñaba a todos los lugares de manera altruista entre comillas por supuesto como decía antes con un interés detrás con el interés de que al final vayas a comprar a la fábrica de su tío pero de alguna manera era un intercambio justo yo me beneficiaba de tener guías gratuitos que me sacaran de día de noche que me llevaran a ver lugares ocultos que no salían en las guías turísticas y a cambio al final es verdad que en muchas ocasiones acababa comprando sus productos porque era una fábrica como siempre digo que no están listadas en las plataformas donde habitualmente compramos y eso es muy interesante donde no hay nadie que hable inglés en esa fábrica fábricas que no van a ninguna feria entonces o llegas a ellas de alguna manera accidental o nunca te las encontrarías y esas son las fábricas que nos dan los mejores precios obviamente vale y en cuanto a diferencias culturales porque yo entiendo que eso lo que dices igual la imagen que tenemos de los chinos es diferente a la que por supuesto bueno seguro que será diferente a la que tienes tú cuando vives allá cuando estás allá pero habrá otras diferencias culturales que a la hora de hacer negocios también pues sea importante conocer no sé si hay tres, cuatro, cinco cosas que si tuvieras que darnos un consejo para una persona que va a ir allá a hacer negocios que tendría que saber más allá de los típicos eso consejos que te puedes encontrar en cinco consejos rápidos para ir a China bueno pues que igual no son los mejores no suelen ser jamás los mejores yo suelo explicar que al final si te equivocas todo el mundo lo entiende que ellos vienen con buena fe vienen me refiero en su país a un intercambio contigo vienen con buena fe si te equivocas van a decir pobre chico no sabe que esto se hace así es decir no es tan grave y esos cinco consejos de dar la tarjeta de visita con las dos manos mirándolos a los ojos y no sé qué brindar con la copa para abajo tal y cual es interesante saberlo es siempre pues igual que decir hola en el idioma de la gente que te recibe pues es una señal de que te has interesado por ellos cortesía si no lo haces te perjudica no entonces yo también volvería a los básicos del comercio mucha gente me dice es que yo no soy capaz de leer a los chinos y entonces no sé qué ofrecerles para que para que quieran intercambiar conmigo si lo llevamos a ese término tanto sea una amistad como una relación como un negocio y yo siempre les digo lo mismo es muy fácil esto busca algo que le interesa a él en lugar de llegar a una negociación con las condiciones con lo que tú necesitas llega a una negociación diciéndole lo que él va a conseguir cuál va a ser su beneficio de empezar a tratar contigo ¿no? como decía en la introducción yo llegué allí porque las cantidades que yo necesitaba comprar eran muy pequeñas entonces si yo llego a una fábrica y lo primero que digo es me parece bien el producto pero necesito que solo me vendas 10 obviamente estamos yendo por el por el por el canal equivocado lo que vamos a intentar pero esto nos pasa con los chinos con cualquier otro país en relaciones personales lo que tenemos que intentar es empatizar con la otra parte pensar qué es lo que necesita él de mí qué le puedo ofrecer por qué soy valioso para él por qué él debería estar interesado en intercambiar conmigo y a partir de ahí focalizarme en lo que gana él de esa negociación entonces esto es algo que no es digamos no te respondo a la pregunta de errores que se pueden cometer en una negociación pero sí con qué digamos con qué idea deberíamos ir a esa negociación vale y alguna anécdota que recuerdes que sea curiosa que te haya llamado la atención a lo largo de estos años no sé tuya o de alguien que haya ido a negociar allá y que digas bueno la que está la que está liando este pues mira una cosa que no nos damos cuenta es que que China a pesar de como dicen ellos 5.000 años de historia ha nacido hace 40 años y la mayoría de fabricantes claro ahora ya han pasado muchos años desde que yo llegué cuando yo llegué allí la mayoría de fabricantes tenían menos de 5 años y dentro de esos la mayoría tenían menos de un año de existencia hoy en día quizá encontraremos fábricas de 10 15 años de vida pero aún así la mayoría de las fábricas que visitemos o la mayoría de los proveedores con los que contactemos tendrán habrán tenido una vida relativamente corta entonces una anécdota muy interesante en aquella época que me sucedió es claro los chinos no se profesionalizan en un tema ellos van donde hay dinero digamos se mueve donde va el dinero si de repente hay una oportunidad en criptomoneda todo el mundo se mueve a criptomoneda hay una oportunidad inmobiliaria todo el mundo invierte en inmobiliario yo mis mayores discusiones con mis socios chinos es porque de repente oye hay uno aquí que está fabricando unas cosas que parece que es la bomba ¿por qué no nos ponemos a fabricar esto? a ver que la hierba del vecino siempre luce más verde pero nosotros tenemos un proyecto no viremos continuamente en cualquier dirección porque el otro está haciendo dinero y los chinos son mucho de mirar qué hace el vecino por eso tienen esta fama de copiarse no es que nos copien a nosotros es que se copian entre ellos y en una ocasión yo llegué con unos clientes a China y claro yo tenía muy claro esto todas las fábricas que ves por muy bonitas que sean o por muy viejas que parezcan tienen menos de 5 años de vida y yo se lo explicaba a ellos y claro mis clientes llegaron con nuestra mentalidad occidental y en medio de la presentación dijeron es que nosotros nuestra empresa lleva 25 años en el sector algo que en Occidente es algo que se aprecia bueno pues tú quieres trabajar con gente que a lo mejor haya heredado ya la empresa de los abuelos y sea una empresa con una trayectoria la típica fábrica de chocolates o de no sé de zapatos en España la reacción claro ellos hablaban en chino pero yo los entendía la frase que le dijo un socio al otro en China es si llevan 25 años y en este sector y todavía no se han hecho ricos será que no son tan buenos entonces fíjate el cambio de mentalidad total nosotros valoramos que alguien lleve toda su carrera en un sector porque nos parece que será un experto y el chino lo que piensa es yo me voy a mover a este sector voy a abrir una fábrica voy a hacerme de oro y al cabo de 3 años cierro la fábrica y me pongo a vender magdalenas o a invertir en pisos o en otro país nosotros lo que pensamos es en una carrera mucho más cuando ya sé que soy ingeniero técnico pues toda mi carrera va a ser en temas relacionados con eso no es para nada la mentalidad de los chinos como digo es un país relativamente joven el país que entendemos hoy en día y por tanto todavía es como muy variable cambia mucho de profesión incluso los hombres de negocios cambian mucho sus inversiones y van moviéndose donde ven que está la oportunidad y yo creo que es una anécdota interesante porque denota ese intercambio cultural que yo muchas veces digo que la barrera idiomática es enorme pero no es la más importante la barrera cultural es muchísimo peor sí y a la hora de salir ellos de allá porque claro nosotros tenemos la visión de que todos los que vienen aquí montan un chino o montan un en general un chino o un restaurante chino pero si son tan emprendedores y están buscando siempre oportunidades y tal no sé no vienen más a montar otro tipo de negocios más tecnológicos más yo que sé porque también haya supongo que la tecnología es algo que bueno tienen tecnología a punta y de hecho pues son los fabricantes más importantes a nivel mundial prácticamente ¿no? entonces ¿no buscan oportunidades tecnológicas fuera de China? es una duda que me surge ahora las buscan lo que pasa es que esa duda que la entiendo viene por un sesgo y ese sesgo es muchas veces a mí me han dicho si siempre estás diciendo que en China se vive tan bien ¿por qué vienen tantos chinos aquí a montar tiendas que se ve que los pobres viven como viven y no sé qué y eso es un sesgo que tenemos ¿no? y el sesgo proviene de esas generaciones de chinos que vemos que han montado las tiendas de todo a un euro que no han montado las tiendas de todo a un euro han montado las tiendas de 100 pesetas y esas tiendas de 100 pesetas han evolucionado a todo a un euro esos chinos vinieron hace 30 40 años cuando China era pobre entonces hoy en día China no es pobre y hoy en día no hay una migración masiva de chinos hacia España para ganarse la vida porque en China se mueren de hambre eso no existe no existe desde hace mucho tiempo lo que pasa es que a nosotros se nos ha quedado lo que hay son españoles yéndose a China a trabajar entre otras cosas de camareros por decirlo de alguna manera hay mucho profesor de inglés hay mucho o sea para que entendamos cómo son los cómo han ido cambiando los movimientos migratorios obviamente el tamaño de China hace que solo que un 0,03% venga para aquí viene muchísima gente entonces ya no vienen chinos a España a montar tiendas de todo a un euro entonces otro otro problema de ese sesgo es el 90 y pico por ciento diría más de un 95% de todos esos chinos que vinieron a montar esas tiendas de todo a 100 en su día no es que vengan de una parte de China ni siquiera de una provincia de China es que vienen de una ciudad de China concretamente de un pueblo todos vienen del mismo pueblo entonces habitualmente cuando decimos es que yo diferencio un chino de un japonés o no lo diferencio o es que los chinos son muy trabajadores o es que los chinos son muy bajitos o es que lo que quieras que puedas decir de los chinos lo estás diciendo de un pueblo de 1.400 millones de personas donde toda la información que tienes es el 99% de los chinos o el 98% de los chinos que has conocido vienen todos de un pueblo fíjate el sesgo que tenemos que es lógico porque no lo sabemos pero nos parece que todos los chinos son como esos que vemos ahí entonces bueno son una representación obviamente la que nos ha llegado pero cuando tú me dices los chinos tienen muchísima tecnología pues evidentemente están por encima ya de los americanos en un montón de tecnologías digitales y esos chinos por supuesto que invierten fuera habría que ver también por qué no los vemos como te decía antes ¿no? qué les ofrecemos nosotros a ellos para que vengan a invertir a nuestros países que también vienen pero obviamente vienen en unas cantidades mucho más reducidas que esos otros chinos que llegaron hace 20, 30, 40 años entonces hay muchísimo chino en California hay muchísimo chino en Nueva York digamos invirtiendo en bolsa manipulando especulando etcétera hay muchísimo chino en muchísimas partes del mundo lo que pasa es que en comparación a toda esa ola migratoria que salió de China hace 2, 3 décadas todavía son minoría pero si estamos en un sector concreto estoy seguro que tenemos relación o que hemos escuchado que una empresa china ha comprado a nuestro competidor o ha invertido o se está desarrollando porque también lo están haciendo sí vamos muy interesante y completamente de acuerdo y sí al final conocer un poquito más en profundidad es lo que también te abre un poco la mira ya que hablamos de sesgos vamos a hablar de otro muy interesante por lo menos para mí que es si me voy a China me copian el producto fijo que seguro que es algo que todo el mundo piensa o lo ha pensado alguna vez que nos cuentas de ese tema que también me parece que es interesante que es verdad que no hay sesgo ahí que es verdad y si no te vas a China también el tema es yo siempre les digo a mis clientes solo hay una manera cuando les preocupa mucho porque les preocupa mucho este tema Adrián es que si me pongo a fabricar contigo me van a copiar sí claro es totalmente cierto y si no te pones a fabricar conmigo también te van a copiar hay un único camino para que no te copien siempre suelo decir y es que te vaya mal que te vaya mal es digamos la técnica definitiva para que los chinos no te copien si te va bien te copiarán si produces en China te copiarán si no produces en China te copiarán y serán mucho más baratos yo he ido con delegaciones de chinos a las ferias de Frankfurt me consta que están continuamente en Las Vegas en Londres en París en Barcelona en Madrid están o sea no por no ir a China o sea el mundo está relativamente globalizado no por no ir a China nos van a dejar de copiar puedes comprobarlo fácilmente busca startups relativamente conocidas que no hayan triunfado a nivel internacional pero que sean relativamente conocidas en tu país e intenta registrar el dominio en China verás que ya está cogido los chinos están continuamente mirando qué es lo que se cuece fuera de China para registrar marcas registrar dominios bueno tuve tuve la ocasión de trabajar con una chica que había estado en los juicios en las negociaciones de Victoria's Secret porque una empresa china había registrado Victoria's Secret cuando no eran famosos y Victoria's Secret podía vender en todo el mundo con esa marca excepto en China que estaban en juicios bueno en negociaciones para ver cómo solventaban este tema están continuamente permanentemente conectados con el mundo viendo que funciona en el mundo para hacerlo ellos entonces ¿qué hacemos nosotros? sabiendo esas dificultades pues intentar que lo que inventan nuestros clientes sabiendo que nos van a copiar salga al mercado antes que la copia que ya es un mérito increíble yo he tenido en mis manos zapatillas de Adidas copias copias de un original que aún no existía aún no había salido al mercado me la pasaban en las manos y me decía esto sale en diciembre y yo decía ¿cómo lo tenéis? no, no es que nosotros lo sacaremos en octubre sacaremos dos meses antes que la marca original porque ellos necesitan hacer la rueda de prensa donde presentarán el producto y tal y nosotros no necesitamos toda esa parafernalia nosotros ya teníamos el diseño vamos mucho más rápidos que la marca pues me lo sacamos entonces para mí el éxito es poder sacar el producto antes de que te lo copien a partir de ahí lo que tienes que hacer es evolucionar no dormirte en los laureles y saber que cuando te copien en la versión 1.0 tú ya tienes que estar sacando la 2.0 y vas a ganar por velocidad no vas a ganar por digamos protección eso no existe entonces ahora es verdad que China se está diciendo también habría mucho que discutir sobre eso que va a invertir mucho y que se va a posicionar mucho a favor de la protección de la propiedad intelectual pero para mí ese no es el camino sinceramente en España o en Occidente hemos discutido mucho sobre la propiedad intelectual de la música y al final eso fue imparable y al final todo el mundo tenemos la música que queremos en nuestro móvil de pago o gratuita cada uno elige como la quiere tener eso para mí es muy parecido a lo que pasa en China es decir por mucho que el gobierno chino se esfuerce en cambiar eso hay cosas que son relativamente incambiables entonces tú tienes que conseguir que tu producto sea especial no porque esté registrado sino porque continuamente ofreces algo único vale a nivel a nivel de negocio sí que se me ha quedado una pregunta en el tintero de tus inicios en China y es no sé si te dedicabas al sector del que ya venías con tu negocio propio pues de importar de artículos exóticos de decoración de ese tipo de cosas y te enfocaste en ese sector en concreto por lo menos al principio o tenías la mente más abierta y podías encontrar negocio y productos de cualquier sector ¿cómo es ese inicio? Sí el tema es yo siempre digo que en China sales de casa con una idea y vuelves con cinco entonces no al final los emprendedores o como mínimo los emprendedores en serie que se dice ahora mucho estamos dispuestos a hacer cualquier cosa porque lo que nos satisface es el negocio en sí no es ni siquiera el beneficio del negocio es conseguir que algo que has empezado se termine haya un cliente satisfecho y como digo yo siempre hay dos maneras de plantear un partido de fútbol que es ganar como sea o jugar bien y yo siempre digo si juegas bien acabarás ganando quizá un partido lo pierdas pero si sabes jugar bien y yo creo que un emprendedor es un poquito así no le preocupa tanto ganar o perder una vez sino meterse en cosas experimentar aprender mejorar y a mí me pasó un poquito eso yo iba con un sector concreto en mi cabeza pero de repente el primer cliente que me salió eran cables eléctricos el segundo cliente eran juguetes el tercero eran bicicletas después productos médicos que yo pensé que eso sería mucho más complicado empezamos ahí y te puedes imaginar un día quería hacer una lista de todos los sectores que había tocado cuando llevaba 80 cosas diferentes dije paso porque ahora aún me faltan servicios y aún me faltan otras cosas y también eso un poco viene incentivado por la feria de Cantón la feria de Cantón es una feria que dura 15 días que digamos es bueno es uno de los edificios más bestias que te puedes encontrar con miles de bueno muchísimo más grande que los que conocemos en Madrid o en cualquier lugar europeo pero es que aparte es tan tan inmenso que dura 15 días ¿por qué? porque son tres fases de cinco días es decir cada cinco días desmontan todo y lo vuelven a montar con otro sector entonces ahí tienes todos los sectores y lo que te sucede es que primero te vienen clientes de todo tipo entonces yo empecé a acumular clientes de todo tipo de sectores y luego los propios clientes también intentan digamos tener un perfil un poco multisectorial porque lo que dicen es bueno ya he venido a China quizá yo soy profesional en zapatos pero déjame ver yo que sé calcetines ¿no? que quizá lo puedo incorporar o tengo un amigo o tengo alguien que yo mientras yo me dedico a mío puedo darle servicio a este otro ¿no? el que se dedica solo a baños pues de repente te decía llévame a la parte de cementos porque yo donde coloco los baños mi proveedor que hace edificios pues le interesaría si le encuentro materias primas ¿no? entonces ¿qué pasa? que empiezas a tocar una cantidad de sectores diferentes que al final el comercio prácticamente con las salvedades de cada sector pero al final es lo mismo ¿no? es ir a una fábrica a negociar con ellos hacer un control de calidad yo muchas veces les digo a mis clientes ahí me tienes que dar un cursillo acelerado de tu sector porque yo soy bueno comprando en China pero yo no soy bueno en tu sector entonces aquí hay dos tipos digamos de personas como yo en China las hay que están focalizadas en un sector y te dicen yo soy el mejor en zapatos yo soy el mejor en juguetes y personas como yo que intentamos abarcar el máximo posible sin ser buenos en nada ¿no? que parece mejor lo primero porque dices bueno si yo soy comprador de juguetes pues me voy a ir al especialista en juguetes pero digamos por venderte un poquito lo que hago hay una peculiaridad y es que todo lo que tú formas a ese intermediario vamos a decir que es especialista en juguetes se va a beneficiar todos tus competidores que también compran a través de él ¿no? entonces yo sobre todo trabajo con clientes que tienen productos especiales productos únicos solo les ayuda a desarrollar productos únicos y lo que les garantizo es una exclusividad en su sector entonces por eso mismo abarco muchos sectores porque yo mismo me autolimito y cuando tengo un cliente de juguetes ya no quiero otro cliente de juguetes porque al final voy a tener un conflicto de intereses cuando alguien de repente incorpore yo que sé realidad aumentada a su juguete que es lo que haría alguien que solo se dedica a juguetes pues de repente ir a todo el resto de sus clientes y decirles oye ya hay esta tecnología os interesa que la incorporemos a lo vuestro y al final tu invento único de repente lo tienen todo el mundo y además tus competidores ¿no? con lo que bueno vale ya que entramos un poco en el tema de empresas que pueden ir a China o que pueden estar pensando en comprar un producto en China ¿qué opciones hay? me refiero comentabas ahora eso que tú trabajas con empresas que tienen producto propio producto propio único digamos que es suyo su marca y su propio producto pero no sé si también trabajas o si hay opciones para empresas que bueno pues que tienen un abanico amplio de productos suyos o no si hay también posibilidad de yo que sé pues startups que quieren hacer un prototipo y ver si lo fabrican en China o no cuéntanos un poquito qué diferentes opciones hay para las para el mercado en España o en cualquier otro país fuera de China sí yo trabajo con todo tipo de empresas yo trabajo salvo algunos sectores que los tenemos vetados por temas de de principios éticos de la empresa y tal tenemos un abanico de clientes yo digo desde A hasta B siendo A el cliente que viene a comprar lo que hay en el mercado entonces como decías tú tiene un abanico grande y lo que viene es a buscar ofertas podría ser un cliente de juguetes por ejemplo que ya cada vez hay menos pero pues antes venían mucho las jugueterías las cadenas de jugueterías te venían y decían yo quiero ver qué hay en el mercado porque me interesa pues lo que es estos puzles o lo que sea y el cliente B que es el que como has dicho tú muy bien una startup que está desarrollando un reloj que te mide las pulsaciones no sé y tiene un avance concreto eso les ayudamos a desarrollar todo ese todo ese producto desde cero entonces qué es lo que sucede entre A y B entre ese blanco y ese negro hay una escala de grises brutal ¿por qué? porque precisamente ya que no me dedico a un sector concreto intento vamos a decir ofrezco exclusividad a ese cliente que compra todo tipo de productos lo que le intento explicar es que le voy a ayudar a que sus clientes perdón a que sus productos dejen de ser productos que pueden comprar todos sus competidores también que me use para hacer sus productos únicos entonces hay muchas maneras digamos de pasar de A a B o de quedarte en un punto intermedio donde te sientas cómodo por ejemplo personalizar el producto ligeramente cambiar el producto completamente yo ayudo a mis clientes tenemos muchísima experiencia en la creación de prototipos por tanto para mí modificar un producto es muchísimo más sencillo como todo el mundo puede entender que crear uno de cero entonces una vez tienes el producto terminado lo más fácil del mundo que es lo que hacen los chinos cuando copian es pues cambiar el plástico de fuera por ejemplo eso es comprar un molde un molde muchas veces digo no vale 5000 euros sino que a veces vale 150 euros y de repente modificas toda la parte exterior del producto que para el público final es lo que es el producto en sí cuando lo ves y de repente ves en Amazon una lámpara y ves una lámpara que se hace famosa porque tiene un nombre japonés o tiene un nombre sueco lo típico que se usa en marketing y de repente ves 1, 2, 3, 4, 5, 6 proveedores vendiendo la misma lámpara y de repente ves uno especial ¿qué ha pasado? la misma lámpara que hace lo mismo pero este tiene un diseño especial como digo yo siempre a mis clientes vas a conseguir ya estar en la final de la última decisión del cliente ¿por qué? porque todos los demás entre todos los demás va a escoger uno y te va a escoger a ti entonces al final su decisión de compra va a ser entre el mejor de todos los que eran iguales y tú sabiendo que el tuyo es el especial entonces tienes muchísimas ventajas para competir ¿no? te he hablado de modificar el molde pero también puede ser por ejemplo ahora estamos trabajando con un cliente norteamericano en temas de seguridad de detectores también para explicar temas de sectores en los que trabajo detectores de infrarrojos estos que ponemos en las fincas para que detecten si alguien cruza una valla etcétera y estamos modificando incluso la electrónica porque la electrónica china tenía funcionaba una frecuencia concreta y él necesitaba otra frecuencia para cumplir con unos requisitos que nos había puesto entonces estamos modificando incluso digamos la placa base de ese dispositivo parece complicado pero es un proyecto que se lleva a cabo en cuestión de semanas a veces meses y si no quieres llegar a todo eso yo muchas veces le digo al cliente algo muy sencillo que haremos te diría que en cuestión de horas o como mucho en cuestión de días y es modificar el packaging es decir lo peor que le puede pasar a tu cliente es que le envíes un producto que viene con una caja con letras chinas una caja que siempre suele venir rota porque los chinos intentan ahorrar todo lo que pueden que cuando la abren llega con unas bolsas asquerosas de burbujas que están mal empaquetadas están empaquetadas con celo ahí de cualquier manera digo eso los chinos no le dan importancia nosotros sí te vas a diferenciar brutalmente de todos tus competidores por no sé a veces es un 5% de lo largo del producto a veces es un 1% obviamente si estás vendiendo unas pilas que valen 30 céntimos pues el packaging va a ser un coste elevado pero en cuanto vendes algo que vale 50 euros el packaging te va a costar medio euro y de repente el valor añadido que le das a un cliente si eso lo quería regalar a su pareja o si se lo quería regalar para él mismo o si quiere volver a comprar en tu tienda yo muchas veces cuando tengo que volver a comprar algo en alguno de mis hobbies no sé tus deportes o para tu mascota etcétera yo vuelvo a buscar en Amazon desde cero pero si tengo una marca que me ha respondido bien y que me ha llevado yo voy a esa marca ya entonces ¿qué queremos? ¿siempre pelear por clientes nuevos? o queremos porque se habla mucho de fidelizar al cliente todos hay que fidelizar al cliente pero la preferencia revelada de las acciones de los de los dueños de las tiendas web me dice que aunque ellos digan mucho que quieren fidelizar al cliente nunca se invierte un solo céntimo en fidelizar al cliente todo su objetivo y todas sus horas del día es cómo mejoro los Facebook Ads cómo subo ese céntimo para conseguir más ventas tienes un campo gigante donde mejorar por ejemplo cambiando el packaging del producto y que no le llegue a todo el mundo el mismo packaging chino que no por nada pero claro el chino te vende la lucecita tú solo ves la lucecita y compras viendo la lucecita porque va a invertir dinero en el packaging si ni lo has visto ni te ha interesado ni lo has preguntado por él pues obviamente invierte lo mínimo posible y muchas veces digo no es que los chinos vayan con mala fe es que son bastante pragmáticos y son robóticos en el sentido de si no me has preguntado por el packaging es que el packaging no te interesa entonces yo lo que yo pregunto a mis clientes oye el packaging no te interesa no no Adrián el packaging me interesa mucho y por qué no hemos hablado todavía de esto por qué me has dado 50 requisitos para el producto pero no te importa cómo eso lo recibe tu cliente y encima lo vamos a enviar directamente y te quieres ahorrar hasta la muestra con lo que tú nunca vas a recibir no vas a hacer ese unboxing de tu propio producto hombre es que tengo mil productos en el catálogo si me tienes que enviar mil a mil pierdo un montón de dinero bueno pues confía en mí confía en nosotros que aunque tú no quieras recibir todos y cada uno de tus productos porque no lo necesitas vamos a intentar que la experiencia del usuario cuando abra en el paquete es la primera esos puntos de conexión que decimos con el cliente sean sean bonitos desde el primer momento bueno te estoy soltando un rollo pero es muy interesante me surgen dos cuestiones ahora quizá más enfocadas a tu trabajo o a la labor que desarrolláis vosotros a ver si tiene sentido imagínate que viene una empresa pues eso que quiere desarrollar o que tiene en mente desarrollar un producto nuevo y me gustaría ver cómo es ese trabajo digamos ese acompañamiento qué beneficios puede tener de contratarlo en China de hacerlo con vosotros y luego está el otro extremo digamos que soy una empresa que digo a ver qué oportunidades hay en China claro a ver qué oportunidades hay en China eso es tan amplio que no sé si existe tampoco esa pregunta si alguien en su sano juicio se hace esa pregunta o no o ya tiene que ser a ver qué oportunidades hay en el sector del calzado o en el sector del juguete porque claro aparte aquello es tan grande que dices igual le compro a este joder me estoy perdiendo una oportunidad del carajo ahí te iba a decir dos metros más allá pero bueno en China supongo que será no sé mil kilómetros más allá esas dos vertientes me gustaría ver cómo las trabajáis y cómo y bueno qué ventajas obtendría una empresa que quiere hacer un prototipo y quiere desarrollarlo en China y cómo sería ese proceso y luego la parte de pues yo trabajo dentro de un sector y quiero ver si hay oportunidades interesantes en China no sé si son demasiado generales las preguntas empiezo por la segunda venga me decías no sé si alguien en sus sanos juicios hace esa pregunta todos los días todos los días cualquier cliente que le va un poquito bien con nosotros y que dice oye pues al final he empezado a trabajar con vosotros y ya me está Adrián aparte de lo que estamos haciendo si hay algún producto que tú veas que funciona aunque no sea de mi sector que sea que sea vendible que no haya llegado a España que sea barato que sea pues lo de siempre bueno bonito barato suelo responderle eso si lo encuentro no te lo diré si lo encuentro lo trabajaré yo es muy es una pregunta demasiado genérica pero no te voy a decir que no que no me lo hacen mucho porque porque te mentiría entonces yo bajo a la realidad a quien me hace esa pregunta y le digo a ver dime lo que buscas oportunidades en China como te decía salgo de casa con una idea y vengo con cinco entonces oportunidades todos los días pero yo te voy a enseñar tú te dedicas a vender platos de cocina yo te voy a enseñar una bicicleta que para mí es una oportunidad porque está no sé un 70 un 80% más económico que lo que vendéis venta al público en España para mí hay un margen ahí brutal aunque todas las partes le suban un porcentaje sigue habiendo un margen brutal y no entiendo por qué pues los que están comercializando esa bicicleta están vendiéndola tan cara cuando he intentado hacer eso cuando he intentado realmente explicarle las ofertas que encontraba no le ha interesado porque se dedica a los platos entonces me dicen Adrián yo es que bicicletas pues y qué haría yo con un contenedor de bicicletas entonces al final no al final lo que necesito es que mis clientes me guíen y me digan Adrián ellos tienen que conocer las oportunidades porque ellos tienen que ser buenos en su sector siempre digo lo primero es ganar los partidos de casa y después irte a jugar fuera entonces si vas a comprar en China China no es el método para ganar dinero el método para ganar dinero es tener una empresa que con unos argumentos bien porque seas un profesional en lo tuyo bien porque ya tienes un público acumulado porque no sé te compraban en otra época lo que sea y si tienes eso si tu negocio funciona con China lo vas a potenciar pero que nadie piense que yo no tengo nada pero gracias a comprar en China de repente voy a tener mucho puede pasar una startup muchas veces nos contacta y no tiene nada y empezamos a trabajar pero digamos que esa startup esa startup triunfará porque tenían un producto único no porque lo hagan en China China les ayudará a hacerlo más barato etcétera entonces yo lo que suelo decirle a mis clientes es vete a la feria en Las Vegas o donde sea el punto clave en tu sector mira a todos tus competidores y de repente si te dedicabas a los platos y ves que hay un proveedor un competidor tuyo que está imprimiendo un láser en esos platos que los hace alucinantes y que nunca se había visto eso explícame eso y si existe en China yo lo encuentro porque nada que exista en China es imposible de encontrar y además lo encontraremos en cuestión de días o en cuestión de semanas habitualmente es cuestión de horas o días pero cualquier tecnología que exista en China la encontramos cualquier producto que se fabrique en China lo encontramos entonces eres tú quien me tiene que decir dónde está la oportunidad porque porque la vas a aprovechar tú entonces eso con respecto a la a ese a ese digamos grupo de empresarios que me pasa mucho como te digo que me piden que hay que hay que me pueda beneficiar ¿no? y otra cosa también lo que les digo es ya te digo por ejemplo la mayoría de mis clientes nunca vienen a China de hecho una buena parte nunca han estado en China agradezco mucho la confianza que tienen en mí pero en mi equipo obviamente no estoy yo directamente sus proyectos pero yo lo que recomiendo siempre es venir a China observarlo con vuestros con vuestros ojos cuando quiero digamos competir contra contra alguien contra otro contra otro competidor lo que le digo a ese cliente es ven a China para asegurarte que la persona con la que estás trabajando no te cobra comisiones encubiertas ¿no? que es lo más habitual en China entonces incluso si vienes conmigo desconfía de mí desconfía de mí y asegúrate que el proveedor que te digo que está fabricando tus cosas es ese y no es otro porque hay muchas muchas inexactitudes vamos a decir y y lo que va a suceder cuando vienes por ejemplo decías antes no sé si en dos metros o en dos kilómetros pues en dos metros hay lo que llamamos mercados permanentes mercado más grande está en Ibu y es un mercado con cien mil tiendas que son tiendecitas de tres por tres es decir cada tres metros hay otra tienda que son showrooms de fábricas es decir no es un mercado como el mercado para comprar la carne sino es realmente una feria permanente donde tienes cien mil proveedores ordenados por sectores ordenados por productos pues yo a veces le digo al cliente ¿quieres oportunidades? vente a China yo te llevo al mercado y las vas a ver tú porque tú eres el profesional de tu sector y cuando veas todo eso me vas a decir hombre Adrián yo me dedicaba a la ropa pero acabo de ver un proveedor que solo hace cremalleras esto es alucinante no me había encontrado nunca un tío que hiciera cien mil tipos de cremalleras estas cremalleras no las hemos visto nunca en nuestro país ¿vale? ahí has visto una oportunidad donde yo veía una tienda más dentro de cien mil entonces muchas veces las oportunidades como te decía son ellos los que tienen que moverse irse a ferias a ver a competidores o venirse a China y yo voy a saber dónde llevarles lo que yo no voy a saber es la oportunidad porque no conozco a su público no conozco tanto su negocio etcétera ¿no? y me he focalizado en la segunda parte repíteme la primera vamos a pasar a la primera que también creo que es muy interesante yo tengo un producto propio perdón que pues quiero fabricar desde cero por ejemplo quiero hacer un prototipo quiero bueno pues ver si si al final acabo fabricándolo en China o no me gustaría también conocer cómo es ese proceso desde que yo contacto contigo oye Adrián mira tengo esta idea de negocio tengo esta idea de para hacer un prototipo y ver si tiene si tiene salida en el mercado y luego fabricarlo cómo es ese trabajo y ese acompañamiento vale a ver te cuento un poco de proceso nuestro y luego de proceso en China el proceso nuestro es nosotros trabajamos con cuotas mensuales donde el cliente nos contrata y yo paso a asignarle un equipo que trabaja para él desde China entonces por ponerlo fácil vamos a escoger una persona que tenga experiencia en su sector y esa persona le va a acompañar y obviamente la parte directiva de mi empresa vamos a estar detrás si hay algún problema o si necesita más ayuda etcétera entonces ¿qué van a hacer? como te decía al principio lo que va a hacer el cliente va a ser formar a esta persona para que esté lo más preparada posible para salir a buscar todo lo que el cliente necesita y si es una un tema de prototipado que es el más complejo entonces aquí hay muchos caminos diferentes yo siempre digo que a cada cliente le hacemos un traje a medida pese a que en la web intentamos poner todos los precios y tenerlo todo estipulado intentamos encapsular los servicios para que la gente los entienda al final hay que hacer trajes a medida porque cada proyecto es único y yo siempre digo yo cojo el producto del cliente con el máximo cuidado posible para no lastimarlo en ese proceso de llevarlo a China y intentar que florezca entonces eso requiere digamos esto es como una guardería requiere que cada digamos ese producto que cogemos y trasladamos cada producto es único cada peculiaridad es única muchas veces el producto es común pero es el modelo de negocio del cliente lo que es único por tanto tenemos que ir con mucho cuidado para que el producto se adapte a esa idea de no, no es que mi producto va a ser ecológico mi producto va a ser va a tener un packaging que luego se juntan entre ellos y forman una figura y entonces en los escaparates los ponemos todos juntos no sé la historia con la que te venga cada cliente es única entonces es muy difícil como te decía encapsularlos y necesitamos mucha formación por irnos solamente al tema del diseño nos suelen venir dos tipos de clientes ¿vale? con todas las peculiaridades que podrían tener cada uno de los dos grupos uno sería el que ya tiene su producto completamente diseñado y otro el que tiene una idea en la cabeza entonces el que tiene una idea en la cabeza está todavía muy lejos de tener un producto final ¿vale? y ahí podemos hacer también una gran variedad de acciones podríamos por ejemplo intentar buscar algo similar en el mercado chino si es que existe algo similar y adaptarlo e irlo adaptando hasta que se parezca a lo que el cliente tiene en la cabeza porque claro su idea no está plasmada en ningún lugar entonces necesitamos irnos acercando en algunas ocasiones el producto no existe o sería imposible hacerlo a través de otro entonces para esa gente que no tiene absolutamente nada más que una idea nosotros trabajamos con una empresa de diseño asociada que diseño industrial que van a ayudarle ahí ya yo les conecto y me separo van a ayudarle a transformar esa idea que tiene en la cabeza en un producto a través de planos a través de de medidas en una documentación que le podemos entregar a una fábrica para decirle queremos esto porque es muy difícil hacer eso con una idea en la cabeza de alguien entonces como te decía si ya viene con esos que nos pasa también mucho nos viene mucha gente que ha pasado por muchos digamos muchas derrotas antes de dar con nosotros y ya viene con planos fotos dibujos lo tiene todo súper estipulado a veces incluso tiene una maqueta que se ha hecho él que le ha costado muchísimo dinero si vienen ya con toda esa información perfecto con eso ya nos movemos le explicamos a la fábrica lo que tiene que hacer y empezamos a producir el primer productivo y una de las razones por las que yo empujo a mis clientes a hacerlo en China es porque es infinitamente más económico que hacerlo no en España en cualquier lugar ahí tenemos todas las tecnologías vamos a poder juntar diferentes materiales hacer pruebas incluso habitualmente lo que hacemos es mejorar el prototipo del cliente porque agregamos tecnologías que el cliente no sabía que existían también por ejemplo con esta empresa de diseño que te digo que colaboramos tenemos la ventaja de que llevamos muchos años colaborando en China entonces lo que te suele pasar con una empresa de diseño que habitualmente ya te digo hay clientes que ya nos vienen con los planos o si es algo complejo o es algo que lleva electrónica etcétera y lo que les suele pasar es que han contratado a personas que son muy profesionales en lo suyo pero no producen en China por tanto te vienen con unos planos que no son compatibles con la maquinaria de China que hay que adaptar o que bueno pues que tienen una tecnología que es difícil de encontrar en China o al revés que no utilizan todas las ventajas tecnológicas que hay en China que en algunos sectores es muchísimo más que la imaginación de los diseñadores en España por ejemplo entonces trabajar con una empresa de diseño que esté continuamente trabajando de hecho están continuamente en China trabajando con fábricas reales muchas veces siempre ponemos el ejemplo que se enseña en las escuelas de negocio del Pato VC el Pato VC que tenía el cuello así para abajo y el pitorrito era un excelente diseño era una obra de arte de los diseñadores pero luego era imposible inyectar el detergente porque los detergentes los inyectores son verticales cuando veis una fábrica que hay cientos de inyectores y van pasando las botellas entonces claro muchas veces hacer un diseño espectacular que te haga ganar un concurso es fantástico pero luego eso hay que fabricarlo hay que llevarlo a la práctica entonces yo muchas veces les digo a los clientes vamos a trabajar con alguien que te vaya a hacer un diseño que sea llevable a cabo y además con un precio interesante es decir va a utilizar la mejor tecnología posible pero dándole los menos problemas posibles a la fábrica para que la fábrica no tenga una razón para subirte el precio entonces bueno me estoy mintiendo quizá en temas demasiado técnicos pero para que entendamos cómo puedes llegar a China si ya tienes un producto muy especificado si tienes una idea en la cabeza todo es posible es decir no teniendo nada tengo algunos clientes que simplemente tienen una idea me dicen Adrián nunca había encontrado alguien que con una idea pudiéramos empezar un trayecto y podemos empezar el trayecto entonces obviamente cuanto menos avanzado estés antes de empezar en China pues todo eso que te falta lo tendremos que ir construyendo pero por supuesto vale y la parte de negocios que bueno porque hemos hablado mucho de fabricar en China con la idea de vender pues en España en Francia en Alemania en Europa en América donde sea pero fabricar en China o incluso llevar un producto desde fuera y venderlo en China esa parte también ayudáis a empresas que quieren vender sus productos en China o dices ahí no me meto en ese berenjenal ni de coña sí de hecho de hecho estuvimos muy metidos en en hace desde hace 10 años 12 años cuando era relativamente poco común y vimos una una gran oportunidad ahí entonces bueno también se juntó con la crisis la crisis de 2008 entonces sobre el año 2010 cuando ya todo el mundo estaba medio arruinado y de repente lo que se oía en la tele es hay que hay que exportar hay que exportar entonces nos empezaron a llegar clientes y realmente en aquel momento fue una gran oportunidad porque había poquitos productos españoles poquitos productos europeos y éramos relativamente especiales hoy en día eso es el mercado más competitivo del mundo muchísimo más competitivo que Estados Unidos vender en en las plataformas chinas es muchísimo más complejo que vender en Amazon entonces lo que te decía antes seguimos seguimos apostando por algunos negocios lo que pasa es que seleccionamos muy bien y sobre todo igual que en el tema de comprar en China yo porque vengo de allí apoyo a cualquier emprendedor aunque solo tengo una idea en la cabeza como te decía ahora aunque sean una startup de tres personas para vender en China sí que pido unos ciertos requisitos un proyecto en la mano una una predisposición como siempre digo si te da lo mismo vender en China que en Angola vete a Angola es decir si te has definido que China es sabes que es el mayor mercado del mundo sabes que quieres estar ahí vas a poner un equipo solo para trabajar en vender en China vas a tener un presupuesto de marketing para vender en China etcétera entonces me interesa el proyecto si como digo eres un francotirador que te da lo mismo China que Albania pues no es no me va a interesar porque al final vamos a perder los dos el tiempo yo voy a involucrarme muchísimo porque yo no hago consultoría digamos de venderte diapositivas yo me involucro y soy una persona más de tu proyecto porque para vender en China ya no te pongo a una persona de mi equipo ya te pongo un consultor que en muchas ocasiones soy yo mismo entonces es ya mi tiempo y necesito que sea un proyecto ganador entonces no le miento a nadie en ese sentido y escogemos muy pocos proyectos que nos parece que pueden tener viabilidad y pueden ser ganadores porque como digo siempre para salir en la página 40 de Tmall no tiene ningún sentido haber invertido todo ese dinero y si alguien te encuentra estando en la página 40 eso es amor eso no es no es casualidad ni es negocio entonces no no queremos no queremos jugar a eso vale vale ya casi para terminar Adrián porque bueno nos estamos alargando la verdad que yo estoy disfrutando un montón de la conversación así que nada muchas gracias pero sí que hay un par de cosas que no quiero dejar pasar y una es que he comentado al principio que tienes un podcast y sí que me gustaría saber como una persona que trabaja pues yo que sé en China llevando empresas de aquí se monta un podcast qué beneficios tienes y también a nivel de marketing de tu propia empresa qué canales usas además del podcast y qué resultados te dan pues el podcast ha sido ha sido toda una una experiencia en mi vida empecé porque yo daba conferencias en paraempresarios en asociaciones en universidades me gusta muchísimo y lo intento cada vez más y y yo pensaba que lo que explicaba era bastante común y bastante normal y poco interesante ¿no? y y los miembros de mi equipo me decían no Adrián para ti esto es normal es tu día a día pero para nosotros es súper especial lo que cuentas y y llegué ya un día a la radio a una entrevista que me hicieron en la radio que me habían hecho varias ¿no? pero pero una fue concreta que me di bueno acabamos la entrevista y la presentadora que es una estrella de cine prácticamente acabó la entrevista yo pensaba ha salido normalito hizo un wow brutal no sé qué y salí de la radio y tenía siete o ocho periodistas peleándose por hablar conmigo Adrián vamos aquí a llevar esto porque queremos que vuelvas porque no sé qué yo me quedé como diciendo pero si no me ha dado tiempo a decir nada si no se ha contado ni el uno por ciento ni mucho menos del uno por ciento de lo que podría ¿no? y entonces dije bueno pues va a ser verdad que aquí hay un contenido que no se cuenta que no se explica no porque yo sea especial sino porque pues no se ha contado antes y bueno me apetece probar y empecé un poquito sin demasiada confianza claro cuando haces tu primer podcast y te escuchan tres personas pues y porque les has insistido y les has ido detrás dices esto esto va a ser un desastre pero fui siguiendo porque bueno cuando cuando empiezo un proyecto me gusta me gusta terminarlo si es que hay un fin para esto y lo que te decía antes ¿no? no es el beneficio es el éxito ¿no? es esa esa mirada que tenemos los emprendedores de predadora ¿no? de necesito necesito ganar y y bueno no es que no es que tenga un éxito increíble no es que como decías tú antes de la entrevista no es que sea famoso pero ha sido alucinante ha sido alucinante hasta el punto que me estoy planteando yo de dedicarme únicamente a esto ¿no? a la comunicación y dejar un poquito mi empresa que ya bueno tengo tengo mis socios tengo mi equipo y yo prácticamente solo soy digamos un motivador y un líder si no parece muy prepotente decirlo así pero yo no hago muchas ejecuciones ya de de actividad entonces me estoy dedicando sobre todo a la comunicación y cada vez me gusta más y cada vez veo que tiene más éxito ¿no? y el año pasado abrí Patreon en medio del peor año de la historia de la humanidad y fue alucinante ya te digo hasta el punto que me llegue a plantear si me puedo dedicar a esto y dejar un poquito más de lado mis actividades como empresario y nada muy contento y esperando a que pase la pandemia y tenga un lugar fijo donde donde poderme crear un estudio y saltar ya a YouTube porque es lo siguiente no me siento nada cómodo delante de una cámara y no me gusta nada pero es lo que me pide bueno todo el mundo lo que veo yo creo que hay una oportunidad ahí y con la misma temática que creo que está muy poco tocada y muy poco tocada sobre todo desde la vertiente en que la toco yo que es la experiencia empresarial de alguien que lleva pues década y media en China pues muy interesante vamos dejaré en las notas del programa bueno luego te pido las referencias pero vamos el podcast y todo lo que tu web y todo lo dejaremos en las notas del programa y ya sí que para terminar sí que me gustaría que nos des algún último consejo para una persona que le resuene y le haya gustado todo lo que nos has contado y que quiera bueno pues irse a fabricar a China algún último consejo que te parezca interesante yo siempre empiezo por tienes una idea en la cabeza compra una muestra no necesitas contratarme para eso vete aliexpress compra una muestra dale vueltas y a partir de ahí dices mira yo me querría lanzar una línea de lámparas pero esto claro pues va a requerir una inversión pues contratar una empresa como la mía va a tener un coste desarrollar las primeras muestras empieza comprando una muestra de lo que hay desmóntala juega con ella como hacíamos de pequeños rompelo mira lo que hay dentro empieza a hacerte tus notas mira todas las modificaciones que harías todas las mejoras que le darías a ese producto y ya te digo la primera será el packaging porque habrás recibido una cosa medio rota que te viene de cualquier manera y a partir de ahí con todo ese informe después obviamente a nivel personal te diría hazte un dafo digamos explícame cuando nos contrates por qué eres especial por qué te va a ir bien por qué tienes claro que tu proyecto va a funcionar y con esa primera idea si no tenías un producto ya en la cabeza o si no tenías ya una empresa funcionando empecemos o sea que es lo peor que te puede pasar que empieces que hagas tu primera compra y no sé y al menos el resto de tu vida tal y como era antes de empezar en China ya lo conocías ya sabías cómo iba a ser si te quedas en tu empresa trabajando si te quedas con tu negocio que está en punto muerto ya sabes cómo van a ser los próximos 20 años de tu vida por suerte o por desgracia cada uno ahí juzga entonces a veces por no sé qué decirte pero por 2.000 5.000 10.000 dólares hacer la prueba de tu vida y decir es que a lo mejor es que tengo toda la vida con una idea en la cabeza que nadie ha sacado al mercado ¿por qué no pruebo? para mí es vamos no hay es no brainer no hay no hay posibilidad de equivocarte con ello lo peor que te puede pasar es que aprendas como digo siempre algunas veces se gana y otras aprende y esa vez dirías vale pues mi producto no se podía fabricar en China era una locura esto no podía salir bien de ninguna manera bueno pues he perdido este dinero ojalá yo pudiera pagar ese dinero cada vez que o sea sin ni siquiera llevar el producto a cabo si me viniera un duende un genio de la lámpara y me dijera puedes pagar X miles de euros por saber si este negocio funciona o no funciona los pagaría al momento y me ahorro todo ese tiempo y toda la la locura de estar años en el casi que es como estamos muchos empresarios siempre en el casi y no saber si esto va a funcionar y otro año y otro año y ahora llega la crisis y ahora llega la pandemia y ahora llega y de aquí a 5 años llegará una guerra o lo que sea y siempre estamos en el casi en el casi arríscate también obviamente con un pie seguro siempre pero quítate ese gusanillo de encima con una prueba que puede ser muy rápida muy fácil y después validar o descartar un poco la idea lean de decir voy a invertir lo mínimo posible para validar o descartar este proyecto y por supuesto si ya tenías una empresa funcionando con un catálogo que te funciona que a lo mejor le estás comprando un importador que compra de China o le estás comprando un importador que fabrica en tu país y vende un producto que dices esto se podría fabricar en China perfectamente pues ese todavía con más razón porque ya tiene la clientela ya tiene las ventas digamos anuales y lo que va a conseguir yo suelo decir el precio es lo de menos vas a conseguir controlar tu producto ser dueño de tus producciones no depender de un importador que de repente tiene roturas de stock personalizar tu producto construir tu propia marca en lugar de estar contribuyendo a la marca de otro es como escribir en el blog de otro vender los productos de otro porque no escribes en tu propio blog y además de todo y además el precio que va a ser más barato pero eso es la última razón la menos importante que obviamente se va a dar pero el controlar tu producción desde la raíz te diría el 90% de los clientes que me vienen que están comprando en China que piensan que están comprando en fábricas el 90% les demuestro que no estaban comprando en fábricas que estaban comprando intermediarios entonces hay un campo brutal de crecimiento por ahí para llegar a la fuente para comprar realmente en fábricas y de la fábrica al cliente final poder desarrollar tu marca que para mí es lo más importante hablamos mucho de nuestra marca personal pero luego nos dedicamos a vender la marca de otros por ahí ya te digo muchísimo crecimiento posible vale pues muy interesante sí que me gustaría pedirte que nos recomiendes un libro porque suelo pedir a todas las personas que entrevisto un libro un podcast un algo algún contenido que sea interesante un blog interesante una newsletter interesante algo que consideres que merece la pena yo me he puesto a leer literatura de autores chinos porque porque habitualmente pensamos que eso va a ser aburrido que va a ser y de repente mira te voy a recomendar ahora si me permites te voy a recomendar dos pero uno no me los digas en chino que la liamos de hecho está en español y está creo que en youtube puedes escucharlo como audiolibro que es el problema de los tres cuerpos que es una novela de ciencia ficción para que veamos un autor de ciencia ficción china que de repente te va contando la historia durante la revolución cultural china es decir aprendes historia de china pero después es una historia de ciencia ficción para que veamos que a veces no sé por qué cuando pensamos en música china nos imaginamos a mujeres como vestidas de hadas tocando un órgano no sé qué no hay grupos de pop y hay grupos de rock y hay grupos es decir a veces cuando pensamos en un libro pues me va a recomendar algo de no sé de monjes volando y no sé qué también y el segundo va por ahí pero también te quería decir hay novela y hay de amor de aventuras de ciencia ficción como en este caso y si nos interesa el mundo chino a mí me parece que es muy interesante para poder hacer negocios en China y sacar lo máximo entender su cultura y para entender su cultura todo lo que podamos ver relacionado con ellos películas series libros y ya te digo no necesariamente de cosas con el con el envoltorio chino sino en todo tipo de campos y el otro que te quería recomendar ya ahí sí muy chino es el arte de la guerra de Sun Tzu para mí me parece un libro fundamental estrategia militar yo llegué a él de hecho después de leer el arte de la guerra para directivos o sea yo hice al revés el camino que es un libro creo que el autor es norteamericano que se basó en el arte de la guerra de chino y lo llevó todo a campo económico digamos empresarial entonces te iba diciendo cuando Sun Tzu dice que hay que no sé estar en un altiplano porque eso te da una ventaja militar sobre el contrario esto llevado a tu empresa significa entonces es súper interesante eso pero claro acabé ese libro y ya me fui directo digo quiero ver la fuente quiero ver el original como puede ser que hace 2400 años a la vez que los grandes filósofos griegos hubiera un tipo ahí bueno hay varios filósofos bueno cuando digo 2400 años me estoy refiriendo a Confucio pero hay varios filósofos ahí para seguir y el arte de la guerra para mí me parece un libro que hasta bueno se dice que Napoleón se inspiraba en él es decir 20 siglos después sigue siendo referencia y todavía hoy no es referencia a nivel militar y como digo es un libro de estrategias o sea no es un libro de batallas y al final puede sacar muchísimos conocimientos en la vida cotidiana en la vida empresarial vale vale pues perfecto anotado que da y lo pondré en las notas del programa y ahora sí que ya los que quieran saber más de ti quieran contactar quieran contratar los servicios que ofrecéis dónde os pueden encontrar o dónde te pueden encontrar a ti en este caso pues mira yo tengo una web personal que la tengo ahí aparcada pero ahí tienen todos mis contactos que es adriandiazmarro.com y después sobre todo estoy activo en twitter arroba adriandiazmarro y en linkedin también adriandiazmarro que son mis dos apellidos y por ahí me encuentran en esos canales que son los que más utilizo y después el podcast que es mi canal de comunicación principal que es lejano este vale perfecto y por supuesto en la web de sedenchina.com gracias gracias por me van a matar en mi equipo por no decirlo normal normal pero suele pasar suele pasar sí 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 ya estoy como mira justamente ayer tenía una reunión porque nos está yendo muy bien en este 2021 está yendo extrañamente bien y a un nivel que nos han tenido que decir a los de marketing que paráramos y ayer tenía una reunión de marketing y me lo decía oye que nos han dicho que paremos porque no podemos con más clientes y mi respuesta fue bueno yo como adriandiazmarro yo tengo una agenda propia y dije yo no voy a parar yo no voy a dejar de emitir podcast y esa fue un poquito la discusión y ahora me pasa un poco esto contigo que yo ya estoy pensando en la agenda personal de adriandiazmarro y no pienso en mi empresa pues como has dicho sedenchina.com ahí les atenderá una persona de mi equipo y tanto si necesitan comprar en China vender fabricar su propio producto empresas en Hong Kong que es otra parte que no hemos hablado pero súper interesante para poder comprar en China en las mejores condiciones posibles todo eso lo llevamos a cabo en la empresa vale vale pues perfecto pues quedará todo en las notas del programa y solo me queda despedirte y darte las gracias por este rato que nos has dedicado por todo lo que has explicado que creo que ha sido interesantísimo y bueno pues eso muchísimas gracias por tu tiempo Adrián pues muchas gracias a ti he estado encantado y nada nos vemos pronto muy bien pues nada hasta aquí la entrevista de hoy espero que os haya gustado como siempre pues valoro un montón las valoraciones comentarios todas aquellas dudas o comentarios que tengáis y nos vemos en el siguiente episodio un saludo si quieres avanzar con tu startup empresa o proyecto emprendedor en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.innocavi.com InnoCabi